Frente al desastre natural que vivió Ecuador, varios jefes de Estado expresaron su sentimiento de solidaridad en redes sociales. Nicolás Maduro escribió, toda la solidaridad con el pueblo de Ecuador y Mashi Rafael, desde Venezuela Bolivariana, listos para activar el apoyo que sea necesario. Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, expresó, a todo el pueblo ecuatoriano nuestra profunda solidaridad en este momento de dificultad. Por su parte, Jimmy Morales manifestó, en nombre del pueblo de Guatemala, envío nuestra solidaridad y pesar al pueblo de Ecuador, ante el fuerte sismo que afectó su territorio hoy. Desde la hermana República de Colombia, el presidente Santos dijo en su cuenta, toda nuestra solidaridad con Ecuador tras sismo. Mashi Rafael, Cancillería, habilitó la línea 018 000 1041 0 para asistencia a colombianos. La embajada de Estados Unidos en Quito puso, toda nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano en estos momentos. Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, escribió en su mensaje, mi solidaridad con las víctimas y con Mashi Rafael del sismo que sacudió a Ecuador esta noche. Mucha calma y todo me apoyo. El presidente de Perú indicó, Nuestra solidaridad y preocupación con el hermano pueblo de Ecuador y mi disposición para brindar el apoyo necesario. El tuit de Horacio Cartes fue, Desde Paraguay, nuestra solidaridad al pueblo y gobierno de Mashi Rafael. Ecuador, condolencias a los familiares de las víctimas. Enrique Peña Nieto se pronunció, Mi solidaridad con el pueblo y gobierno del Ecuador por las lamentables pérdidas humanas y materiales causadas por el sismo. Estos mensajes no quedaron solo en palabras, pues los jefes de Estado enviaron ayuda al país, la misma que ha permitido el rescate y recuperación de personas afectadas por el terremoto. ¡Gracias!